Buenas a todos gente, aquí Kira jugando 100% hora en Jewish, estoy con mis compañeros Edu, Wally y Vila, y vamos a jugar una partida online. Bueno, baraja de cartas, no me he olvidado de ellas, aquí es Kuki, venga, le damos un capacho, aquí es Kuki, vamos a meterle a todos, le voy a poner cartas chetas, ¿dónde está mi carta hiper cheta para combinar? aquí, das, haced lo que hagáis, digo, haced lo que hagáis, haced lo que cagáis, Kira, me he confundido, ¿qué pasa? ¿Qué eres gay? ¿Qué has hecho homosexual? Se me está a fregar un poco. ¿The game is ready? No, quería cambiarme con los ojos, voy a ver a un personaje que os va a encantar a todos. Parasol Mato. Por supuesto. ¿Puedo cambiar el color? Ah, vale. ¿The game is ready? Si lo tienes desbloqueado en el Fexitas. ¿The game is ready? Se hayas atado dos colores de pelo. The game is ready. Uh, ya. ¡Ya tiene pelo azul! Ahora sí, no se repite ningún personaje. Good luck, lo vamos a ver a chitar. ¡Buah, estupido chat, ciérrate! Mierda, esto no es. Así que soy el segundo, eh. Venga, Vila. Pum, pum. Descobrar este mapa, ¿no? Sí, es bastante grande, la verdad. No, porque soy el último. Nije. Vamos a ver. Prefiero casi... Bonus. Oh, yeah. ¿Qué tenía este personaje aparte de 5 HP? Menos uno, menos uno, más dos. Joder. Un personaje de evasión. ¿De qué evasión? ¿De ataque? Ah, no se... ¿Qué es el último bonus? Que ya no me acuerdo. Evasión. Evasión. Ataque, defensa y evasión. Si no, mira el mío, que tiras dos ahí a lo gratis. Más dos, mira el mío. ¿Qué pasa? Todos caemos en el gomis. Tienes más uno de aviación. Más de defensa. ¿Hemos caído todos en el gomis, tío? Sí, ya veo. Mierda. No, no quería ponerla ahí. Ya empezamos con las mierdas. Carta. ¡Oh! Genial. Tío, no tenemos un negocio de cartas, ¿sabes? Es que... Mira cómo te odio, tío. ¿Cómo te odio, tío? ¿Cómo te odio, tío? Vete a fregar. ¡Ay, yo no os pude! Ah, no. Es un punch. Dame esta cosa. Seas mamonazo. Empecé con ella. Tenía que ponerla. Por Dios. Venga, Wall-E. Poner una trampa en un bonus. Eso espero que ponerla en una casilla de boss, macho. Espero que ponerla en un drop. Eh, bueno. Wall-E le ha tocado... perder una estrellita. Bueno. Genial. Espera, hay que ver. A todo esto. ¿Te acuerdas cómo se jugaba? Ah, no puedo. Yo no. A todo esto. Tío, ¿qué vas a usar con siete estrellas? Tío, yo. Me he confundido, ¿vale? Igual y consiste en conseguir estrellas y cuando consigues siete estrellas puedes ir a la base para aumentar de nivel. Sí, sí, pero ¿cuántas estrellas eran? Diez, ¿no? Diez, al principio, sí. Después tienes que elegir si estrellas o victorias. ¡Hátelo! No, esto es una gaviota. Ah, sí. Genial. La gaviota te va a ganar, tío. ¡Para septiembre! ¡Ja, ja, ja! Mato con vida, eh. Con mucha de tope. Bones. Carta a bonus. Así el movimiento. ¿Quiero parar en casa? Sí. ¿Quiero pegarle con vida? No. Podría haberme pegado con vida. Por sus ocho estrellas. Y vencerle. Ah, pues no. No puede encontrar a la gallina. ¡Gallina! Me lo saca, pero no. ¡Mmm! ¡Ping! ¡Por Dios! ¡Evade! ¡Jajaja! 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 ¡Evade, Vila! ¡Evade! ¡No! Ya.' ¡Yo, tío! No, tío. ¡Con los guard comentários! Me había 15 ocho. Cuánto, dos? Al yam. ¡Adiós, qué 1993! Chicos, la madre, 40 years. Solo había caído al lado de su base. ¡La madre que lo parió! Tío, esto es random. Eeeeh... El transporte. Tengo. Tío, son 6. Vale, ya encontré mi casa. Gracias. Hola. Oh no, la gallina ha cambiado. Bits. Es mi gaviota, tío. Ya, de hecho está haciendo lo mismo. Eh... Joder, ya he vuelto. Mmm. Yo voy para la envase. Sabéis que yo no tengo el logro de fallar todas las resoluciones. Música. Por tu Kira. Yeeeey, es navidad. Es navidad, está llevando. Mapa de música. Ahora he hecho de menos la navidad. Dios. Voy a matar a Kira. Mata la mierda. Apoyo. Bien, me ha tocado nada. Jajajaja. No, sí. Ánimo, mira. Venga, venga. Jajajaja. Nuestros ánimos eran falsos. Por el amor de Dios. Una gallina. Mierda. Ya te voy a llevar a ti. Dios me hagas a ti. Te voy a mirar. Casi, tío. ¿Dónde está implicada tan paura? Madre mía. Venga, Wally. Venga, Wally. Venga, Wally. Venga, a toda la humanidad. Wally es lo más normal, que hay cinco de vida y no tiene debufos. Obvio, Wally es un falla. Ah. ¿Dolita gaviota? Wally va, Wally. 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 Oh Dios. ¿Cómo se ha arriesgado? Es dos. No, porque tengo menos una defensa. Si defendía... Oh sí, una gallina. Oh sí, dos. Oh Dios, no sé qué. Es una madre de mí. 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 Vete de mierda. Es muy gracioso. Es un petal mierda. Es un petal mierda. Es la gallina. Para seciembre. ¿Qué es esto? Bueno, ahora qué pasa. La Davidita. La Davidita. Ehh. Allá va. Bueno, algo sabe. Son dos mages. Los fichos están muy pesados. Evadirlo. Yeah, vamos. A ver si no serían uno de evasión. Oh dios, el tanque Genial Sabes que cuando el coso del chat de arriba la hecha es tan verde es que alguien hablo, ¿verdad? Es que... Alguien habló Y a raten Me ha sacado la base Genial Y ahora vamos a empezar tres normalidades Porro Vamos Oh, es mi turno Teleporto, boss Bueno, boss Bicho Oh, vamos a encontrarnos Muere Muere Verdad que no, ¿eh? Oh, mira Oh, sí Qué poderoso Dios, date vale Chapter 9 Bien, procuraré no morir en este turno Bueno, sigo teniendo 11 Oh, genial, carta Venga, en el siguiente turno hay miracle Vale Es que a una pirola de estas Strong Verde, acaba Captura guardada de hora en lluvia y saqué y de la botón le di ¿Por qué mi pantalla no? Ahora Acabo hasta de la caer del juego No Y a Yo se conecto toda la pantalla Y ahí está en primera pantalla, tío ¡Ah! ¡Pierre! Uff! Ahí está en primera pantalla, ahí está en la af11 supongo A ver como calculo estas cosas That's it Ah O si colpe Por dónde se va a acabar porque el próximo turno Veo, al final que me interrumpa mi canción Canta Ajá A ver si hay uno Merda Ah, en serio Juan Pablo 1-1 Bueno, suficiente 1 Ast punt还是 Dios, un pobre Wally Bueno, pero Wally es el único que tiene Wings de nosotros ¡Una! Tiene una win Nosotros te nos gustaron ¡Vamos! Por dios, me he cogido una carta de DAS Sois unas putas vergüenzas Ah, sí, tengo yo una ¡Bien! Bueno, no, no tan bien, necesito un 1 ¿Esto qué es? ¡Hola, Dila! Venga, Kira, muévete Una cosa, ¿qué es la diferencia en que tengáis más nivel que yo? El primero que llega al nivel máximo gana No, no las lleva, a las múmeras Si, pero lo que deciden en general Siempre hay cosas que desbloqueas y tal Sí, sí, según las... Músicas de Pudi Quien de habías venido a poder a la música decirlo Yo iba a venir, después voy a ver cuál de la música, ok Es que la de la musica CIRNO no cuadraba para este mapa, este mapa es de navidad y venía con Aru, tío. Ehh, mola. ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Los bichos de mierda que tienen! ¡Joder! ¡La mierda ha sacado! Bueno, Adul le pondría a morir ahora, no tiene... Dios, que la gasto. ...puedo evitar el Battlefield. ¡Oh, qué guay me cuadra! ¡Fía esto! Me ha dado tanto esto que me salió de MoveCardCinfo. Dios. Vale, ahora ya no. Mira, tienes que descartar. ¡Discart o discard! ¡Oh, Dios! ¿Qué fue eso? ¡Hyper! ¡Hyper! Yo tengo cinco cartas, genial. Vamos a ver... ¡Yos! ¡Qué mala! ¡Y qué bajo coste! Sí, aunque creo que Kira debería haberlo usado en otro momento. Ya no tengo menos cartas. Kira, ¿por qué tienes cuatro cartas? Si eso se puede tener tres. Skipper. ¡Ah! ¡Bien! Yo tengo la carta definitiva. ¿No suscita a mí? No, no es esa carta. ¡Jo! ¡Vamos vida! 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 Oh sí. Spawn. Spawn. Me cago en mi puta vida. Vale verga la vida. Dios Edu, ¿qué me acabas de hacer de decir? Su capullo. ¡Pua, septiembre! ¡Vamos Edu! ¿Qué es esto? ¿Un daro? Oh sí, dos-unos seguidos, excelente. Hablando de unos. ¿Cátero? ¡Cátero! Fíjate de eso, puta. ¡Pum! ¡Cállate con sí! Vale, la vida. ¡Joder, tío! No puede ser. ¡Qué bicho sorpresa! ¿Qué robas dos de evasión? Vamos a probar suerte. ¿Qué? ¿Qué echaste? ¡Mierda! ¡Teleport! Me cago en todo. Bueno, me dejarán aquí todo. Vamos a probar. Vale. Bien. Hola, Wally. Hola. Wally, ¿qué haces? Te vas a caer sin teleport. Mierda. ¡Gallera! ¡Clic! ¡Bien! ¡Dios, Wally lleva tres victorias! ¡No, no, no! ¡Ah, sí, me lo he dado ahora! ¡Genial! El logro de despañar todos los revives. ¡Genial! No, vamos a medirles por aquí. Pues ahora voy a dedicarme a matar gente. ¡Prr! ¡Cuánta carta! Muy bien. A ver... ¡Oh, Dios! Yo no tengo ni... O sea... Yo de base no tengo ni evasión ni nada. ¿Por qué es? Me pasa a llorar eso. Tío, tienes cinco de vida. Tienes de nivel tres. ¿También? Sí, pero aquí ya tiene menos uno, menos uno y más dos. ¿Me imagina una pova con esta cara que comienza a ti así? ¡Ah, no, 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 no. Bien, he resucitado automáticamente. ¡Yeah! ¡Ay, impact! Vamos a tocar los nuevos. ¡Joder, vale! ¡Hijo de tus muertos! ¡Hijo de tus muertos! Ahora me maté a teleport, why not. ¡Joder, Akira! ¡Joder, Akira! ¡Joder, Akira! Estoy tocando la moral de una manera. Voy a leer que sea otra vez en una base. ¿Barul? ¡Mierda, aquí ya os da la carta! ¡Va, da igual! Una pregunta, yo ya tengo la tercera misión, la de 70 estrellas o 5 enemigos. ¡Sí! ¡Sí! En este caso cogiste 70 estrellas o huevos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero si no vi a base! ¿Vasaste por base? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, chunda, chunda! ¡Ah! ¡Pero pasar por la base de otro tío! ¡No por la mía! ¡Sí! ¡Pero pasar por la base de otro tío puedes pasar igual de... ¿Sabes? ¡Pero si tienes solo el requisito! ¡Batallas! ¡De gaviota! ¡En fin! ¡Qué música tensión para enfrentarte a una gaviota! ¡Batrudo! ¡Buena! ¡Pong! Estelita está libre ¡Oh, uno más! ¡Mierda mi calza! No es tuya, eh! Que es como... Porque sabes que está mierda, ¿verdad? ¡Nos callos! ¡Mueño enemigo! Te da... Genial... Todo no me aconde... El proton este extraño... Vila es un caya, hijo de puta ¡Joder puta! ¡Hola! 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 ¿Qué es esto? Venga ¡Poto Kira! ¡Daja ya ponen trampas! ¡Gañan! Vamos abajo por aquí a ver qué tal ¡Andasus es bronzer de Vila! ¡Oh, no! ¡Magnetite! ¡Oh sí, desde ataque! ¡Pero soy su puta madre! ¡No tienes nada! Sí, dando una pelea ¿Esto tol ce el brainstorm? ¡No! ¡Bombenson! ¡Magnetite! ¡Madre mía! ¡De noche! ¿Quién más tiene chat abierto aparte de Edu y yo? Yo...yo hablo cuando veo... ¡Que coño ponéis! ¡Gattering! ¡Hola! Hola Putes Bien Ok Joder, hay un par de dos Tío, los hosting necesarios Bien No hay hijo de put Oh Cau La vila Vale verga, la vila Puedo ir a... Joder Oh si Una carta que solamente le llegue a usar Y... Wally hay ya completando la cuarta misión, cuarto nivel No es por Wally No es por Wally No es por Wally Vale Son los dos niveles, dos menos él Ya Lo he lanzado Dios 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 Es para morir Esta de morir Tranquila, al BOSS Al BOSS Al BOSS ¿Qué puede ser, tío? ¿Despidieron de Kenia? ¿O te vas a un mundo en defensa? No puedes evadirlo, ¿eh? Me di cuenta tarde ¿Cómo ha muerto? O sea, está metido en su saco Tío, está metido en mi saco Mi saco mola Calla la boca Dios, Willy, tienes mil mierdas para descargar Para descargar Desechar Descarga, Tawali A ver, estoy pensando ¿Sabes cuando no ha caído mi hip, eh? A mí tampoco, no te caigas Básicamente Ahorita lo sé muy bien Que es que ya, toda la cosa Esta No puedo tener tres cartas Mierda Debes ir a la trampa Vete a esa trampa Mira cómo es que irá No le cae, precioso Poin, 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 poin Bien A veces creo que los teléfonos están compinchados Quiero, venga, visitarme Vila Digo, Vila Adiós Es que os hay que me saco No El violador te ha metido ahí Y no puedes oír de ahí No sé poner trampa Pues yo estoy aquí o tranquis Oh, eso sí que ha sido muy tranquis Vamos a ver Uno, uno Uno, uno Yeah Invasión Randal en counter Buah La mierda de invasión Tío Así es Buah Muere Claro que sí que no pongo Oh sí, carta Chapter 42 Digo, mima Pero en esto Bien, Kira Joder con el teléfon Antes de la base Vila le gusta estar transportándose Sabéis que mientras no matemos al boss No va a haber más batalla Y vosotros esperad a Battlefield Cuando haya Battlefield hay batallas normales Cuando haya Battlefield hay Jolín Post No, hay batallas normales Sí, ahí vale No Otro mal En el mismo sitio No es tocho de la morosa Sí, la carta de bujo Allá va Defiéndete, Wally Me pagas Defiéndete Si sacas un test o no vives Un tres Sí Sí ¿Por qué? Defensa Te hará cuatro de daño Uy, justo No sé que me toca, eh No tengo que tocar O sea, que escudo ¿Qué te ha hecho? Tenemos claro que es La carta de la carta Por Dios Ese hombre de barro Medio hacer Porque soy el violador del mapa ¿Cómo se mata? ¿Cómo se mata? Se mata a base Dejando que la gente muera Contra él Y cuando le quede un HP Vas tú y lo matas No sé de qué haces Sí Por eso nadie va a pegarle Hombre, yo tengo un 0-0-0 No sé Ay, me cura Ya, joder Bien Puto, quiera, carosito Vamos a medirte No, contra el posil, joder Si no me toca volumen Al cualquier lugar No puede ¿Sacís cookie? Bueno, y si cura Dios, que sale con tres Que se lo podía usar Ay, me cago en mi puta vida Usa la carta Muere Tres Paca Madre mía Te viene Te viene Te viene Te viene Te han sacado un 3 O un 2 O eso Bueno, vuelvo haciendo mucha suerte La verdad Ya No, como aquí ya Nivel 4 ahí Sobrevivió ya dos encuentros con vos Y Bien Tío, ¿dónde está mi base? Vale, mi base es la de arriba Joder Estoy muy bajo de estrellas No Todo así Hola, vida Vila, por Bien, para, ¿no qué? Puto, quiera Para ahí, porque si no vas al señor boss Ya No, no, bajo normal Ahora ya hay mezclas Boss, boss, boss Hola, Wally Dios, Wally, como se que es un 2 Hola, Wally No puedes retarme a la batalla A una persona tan mola Muere Sufre mitos de ataque Creo que su defensa se ha sudado mucho Ya Hola, tira WTF Dios, mordi de gozos Anda Gracias al Miracle Se quito la Battle Peel Eso mola Eso no mola Hombre, yo prefiré que se quitan el boss Oh, tío, aquí está hasta que no lo besamos Esta carta Tengo una carta que ahora mismo puede ser muy divertida Sí, te han transportado todos a un lugar No, otro es mejor Oh, Dios Cuánta carta de Dios Mierda, regeneración 9000 Todo depende a suerte Cuánto ¿Qué es la aceleración? No, no, esa ya la tiene antes Bueno, sí Mi magüel ahí consiguiendo estrellas a punta pala Hay que detenerlo Ya todo Hola, tira Me encanta Hostias Oh Oh, no Oh Qué combate más estúpido De esa vez que llevo en el saco, tío Vente a leñar con tu saco del llorador Por Dios, por Dios Bien, Pilar Gracias por tu intento asesinato Es que si le caía a Wari Me faltaban las estrellas No, por qué no traza ¿Dónde está? No Por esa carta, ¿no? Lo más malo acabas de tener, tío Básicamente No, no me va a tocar, eh Aunque esté aquí ¿Por qué no me dejáis en paz vivir? Han empezado las hostilidades, creo Oye, ¿por qué vas ganando, desgraciado? Ah, tienes un tío Bonita sea Ahí te la veo Shit No por el culo Cuéntrala, Juan Mari Normal Hostia Ahora cae en el boss No, eso no es el boss No me tapo otra El boss no sale ahí aún, eh Me cago en Dios Abusadores de mí Hostia Hablando de boss Hola A ver qué es esto Tengo que evadir Tengo que evadir Oh, Dios, la Hiper Oh, Hiper Oh, Hiper Mi 3 de ataque a tope ¿Debiste haber evadido? Sí Ah, claro Aunque no pierdes C, ya soy muy lambón Digo yo Es por la hiper Vale, vale, es que no sé de qué va 10 No sé quién es antes Y no puedo estar en la hiper, yo Sí, un punto de vida, tengo que rematarlo Sí, yo también Adiós, tira No puedes, no puedes evadir Así que tira defensa Que saque 6, muere igual No Shrugi y sus cosas Mierda Hola Y ahora es cuando el turno saca el 1 Y se impone una trampa ahí, será un bonazo Por supuesto Subir el nivel o ir a por la trampa y el boss Que le diga todo Genial Adiós No, pica de él No, pica de él No, pica de él Voy a ir todos otra vez contra el boss Me cago en Uy, quiere teléfono Venga, a mí igual Y No, pica de él El teléfono de este juego es nomás todo el que existe, por favor ¿Por qué va? ¿Qué va a ir a la de la vez? Hay que matarle ya, hay que matarle ya ¿Por qué no me matáis los huevos? Mis estrellas Es la norma, ¿bien? Bien Es la norma del juego War, y si vas ganando sufres Exacto ¿Te acertó yo? Puto Kira ¿Qué hizo hoy? Creo que es esta mierda, ¿eh? Te odio Kira Gracias Me has llegado a la mando de Geekers Dios, ¿cuántas horas es esto? Pues usarlas No puedo, es el nivel 3 Dios, la carta Ya empiezo a ver cómo va este juego Es que no me acuerdo que lleva 10 o 10 años Excelente Los spulins funcionan No Oye, ¿qué pasaba cuando se acababan las cartas? ¿Qué? ¿Qué pasaba cuando se acababan las cartas? Se vuelve a empezar el mazo Ah, vale Esto no es como Yu-Gi-Oh ¿Qué pasaba? Aquí no puedes sacar a las de esas ejercicios Pero que sí, como hacía Yumi Yo iba a ser Pruyendo el Todo en mi mano, que estaría de tantas Oh mierda, podría haber ido la pasión a mi más, eh Cago en Dios No tienes opción de ir, eh Sí, podría ir hacia arriba Ah, no tengo que ver ¿Qué coño? ¿Qué? Me gusta mi tronco, me gusta. Vamos Nanako, vamos a hacerlo. Vamos a hacer una loli de colores apagados por algo. ¿Qué demonios eres? Tengo que dar animos a mi personaje. Oh dios, peto permanente. Esa era mi carta desgraciado. Un wali con casi 300 estrellas. Cuando pierda un combate va por la mitad ahí. Un wali. Aunque quiera destruirte yo te animo a ganar la partida. Un wali gallina. Un wali. Capítulo 33. Cuatro. Joder. Miren la puta abierta. ¿Por qué se conecta una amiga mía ahora? Ahora bien. Yo voy a seguir tocando los huevos. Joder. Eso que hace. Tengo las cartas. Nos dan las cartas y eso. Llegan las monedas y funcionan las cartas. Así que a mi me gana 30 siempre. 100. Bueno. Ahora la cosa es que me he apagado así. ¿Os gustan las cartas que tenéis? No, no, no. 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 Tengo una hiper de vida. Yo también. Cada uno tiene una. No, pueden volver a tocarte. No, pero yo ahora mismo cada uno tiene una. Ya. Me imagino. Pero ahora yo tengo las piezas. Sí, me gusta lo que me acaba de tocar. Dios, cuesta 30 estrellas. Usa una marita hiper de este ser. Es que mi hiper está super cheta. A ver, mi vida viene por mí. No, mi vida viene por mí. ¿Cómo estás de vida? No tengo nada que perder. No tengo nada que perder. ¿Cuánto? Me ataca así a tope. Hay un falla. Bien. Ahora sí como me hace. Difícil de misión, eh. Es que, tío, no es... Vale. ¡Mierda! Ahí está. Ahí está. ¿Qué coño es esta carta? Malito, mierda. Que se ha intentado vengar de mí sin ningún motivo. Esta mierda. Aceleréis o... Ok. Oh, tío, se caiga en top. Hola, por ahí. Buah. Guay está muerto ya. Vas a ver el poder de mi... Encima. Bien, Kira. Pero bueno. Flaca. Sí, sobreviví. Sí, sobreviví. Sí, sobreviví. Claro, güey. Clito 5 de vida, maldita seas. Guay está muy regalado. Dios, quitad esta canción, ya. Yo no la soporto. Yo no la soporto. Yo no la soporto. Todo el mundo santo en mi hiper. Guay, no. Maldito Teo. Oh, sí, qué utilidad. Pues venga, Wally, caigo una base y terminaremos esta partida. No. No. Nada de ello. Supongo que me da vuelta idea a la mía. Otra vez. Hay que destruir a Wally. Dejadme en paz. Soy una niña muy mona. Da igual. Debo destruirte. Pero mona, mírala. Mírala la carita. Cómo te quiero destruirla. Un poco, tío. ¿Por qué no destruimos a la tuya, Edu? Que la tuya es el... Que la tuya es más mona. Mira. La tuya es esta puta mente amargada. Mira, mira qué cara tiene. Tiiiir. Suicidas, hija de puta. Nooo. Excelente. Hola, vida. Hijo de tu. Deja que me ha activado otra carta. Deja que me ha activado otra carta, tío. Deja que me ha activado otra carta, tío. Por dios. Tío, no tiene carta. Buah. Oh, sí, aún me doy un acelerator. No, tío. Watt me ha dado un logro. ¿Cuál? Sí, bien. Las órdenes son absolutas. A ver. Ah, es cierto. Jugando con Nanako deja a cabo a su guri. What? What? Que tiene que ver una cosa con la otra. No sé. Contra algún odio entre ellas. Tiiiir. 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 ¿Cuál soy yo leal aquí? Doble batalla. Tiiiir. Si faltaría con el limón ya contra la gaviota. Y sería en plan de estar con la gaviota. Tiiir. Dios, Edu. Vamos a hacer todas estas trampas. No. Bueno, yo puse una. Bien. Bien. Mi música. Silencio. Niña kawaii. Voy a matarte. He vuelto. Yo tengo mucha mierda de timen. Eso que es. A ver. A ver. A ver. Móvete. Las niñas kawaii son geniales. Es una nota del pudi. Ni kawaii. Adiós, Kira. Esa la puse yo. Adiós, mira. Hola. No. No, me cunde. No, no te cunde. No, no te cunde. Oh, no. Por dios, es de toda la mierda. Joder, tío. Hola, Kira. Ya te frega un poco. No quiero. Me usa la ida. Lo he dicho. Tío. Oh, cinco. Cinco. Vale, que lo fallo. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Eso ha sido algo muy estúpido. Ya. ¿Cómo es Vila? ¿Sabes que mierda estoy? Un pudi. Un pudi, tío. Un pudi. Un pudi. No, no es un pudi. Oh, bien. Que bien me viene por fin. Wally acaba de ganar. Nooo. No. ¿Qué tal fue Wally? Tío, Wally. Podéis haber ganado. No, no. Snipe Pai, creo. Wally quiere daros una oportunidad de apatearle el culo. Wally quiere ganar en su base, básicamente. No, pero... En plan... No me fijáis que me dejaba el país, sino sí que habría acabado. Ah, bien. ¿Cómo? No me pensé que pudiera irse. Mira, te cabe caer el micro. Eh, sí. Ah, sí, evade. Ya. Jojo, que va a vengarse. Lo estoy viendo. Me está poniendo su cara más kawaii para abatagarme. Ya la mierda un poco. No, por favor. Yo, lo he visto. Yo, lo he visto. Bila usa Dash. Hacer en él y todo... Bila no se la juega, quiere llegar a la suma así sí o sí. Básicamente. Sí, la música de Bila. Me gusta la misma música. Bila, amiga. Hola, tío. Hola, Edu. Y con todo, tío. Ya. Ah, vuala. No sé. BING. Eso no me ha dado Vamos a otro ataque Uy Madre que me ha parido A donde no me ha vio Parla de aquí tú Pues salto a la ahí Niech Ah, fregás Madre de dios Vamos para ti Porque aquí no existen las míticas cartas de Te transportamos directamente a tu base porque si no Que no, que no Que se pone Wally Oh dios acelerito Wally vaya por vida, lo estoy viendo Ya Calle, no hagas ideas Si va por vida ganará No, no va No se puede tener mayor fail que ese Vamos Ni A poder, matadme, matadme Quizá después Bueno E2 y ahí con las risas si cae en la base también gana No, no se puede Si, pero que puede Por supuesto Todo formaba parte de mi plan Si Me parece que es una puta que no te lambes Mira, vamos al teléfono ¿Qué? Hola Hola Pilar Ahí viene que va por mi que hablas veces No, que te he hecho yo a ti Si Mierda El de la Sia El de la Sia Se da tolai O si Yo si Que batalla mas Ya pasa ¿Dase? ¿Dase? Si, lo he oído No, Wally se acerca lentamente a su base A por el, vamos No, deja de en paz ¡No! ¡Pedro no mueve! ¡Teneporte ¡Vamos! Vete CTP ¡Por Dios! ¡Muele gallina! ¡Vamos gallina! Si me gusta Madre mía Capítulo 40 Miracles ¿Va a usar un acceleration? ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti! Esa no es mi base, me la estás profanando Has pedido a feures al poder Quizás la alianza es esa Alianza kawaii Ha, que ya no puede llegar a mi Es este que tienes por The Wing Me va a llamar Wallet ¿Sabes que puedes? Adiós ¿Sabes cuando parece el boss y Kida cae del boss? Cierda Hola, bicho La tensión se respira en el ambiente Como uno de los dos jugadores Me alejo de vosotros, malditos deprobados Ahí Capítulo 41 Nadie puede con la defensa de Nanako No, no, estaba haciendo P Tiene dos de defensa Tiene dos de defensa La mía no, solo tiene una de vida Puede ser como uno Tiene dos de vida más que la mía Hola Wallet Eso sí, por dios O sea, lo que tú solo peleas contra Wallet De ahí no huyes A ver Wallet, por dios, ¿por qué no caes en una estúpida base? O tuve algo No sé, yo quería caer Wallet, no, por tu vida si no se dio cuenta No, por tu vida si no se dio cuenta Oh dios Hola Hola Eko EBS5 Excelente Me salvan las estrellas, pero aún así Battlefield Ah, ahí viene vida No Hola No No Di que sí, Kira, di que sí No apetece Oh sí, acabo de conseguir una carta que os dará victoria No No No, no Mierda Ahí estamos Hola, gallina Vuelvo arankanza Oh sí Sufre Trista Por eso la llena con debate Bien No voy a hacer debate eso Capaz por 43 Venga, pilar Oh dios, Little War. Es la carta que puse yo. Que el turno de batalla es doble ahora. Aunque bien no lo va a demostrar porque se ha cargado una gallina. Bueno, que sea la suerte. Quién decida quién gane de vosotros dos. Oh dios. DADNOOOOONTO. Bien Kira, ¿qué se ha hecho? De transportarse a un lugar inimaginable. Pala el botón. Pala el botón de ver todo el mapa. Bien, a mí me ha salido para atrás, pero se ha desgraciado. Nooo. Me ha sacado más de uno. Bien. ¿Cuándo tengo que quitar por acá? Uno. Yo soy un experto quitando uno. Que te lo digas no hay en el bra. Mira, que es doble turno. Ahí voy. Estúpido. Oh, que potra. Tío, tengo más uno del vale, no es nada del potra. Mátalo. Hola. No voy a no hacer KS. Ah, pues no. Da igual, vas a morir en este. Mierda. Estúpido, metapuz de las narices, mátalo. ¿No? ¿No me tapo? Genial. ¡Uy! ¡Y atacó la gallina! ¡Para, coño! Por favor. Pon. Tengo uno de vida, eso es poco guay. Ya. ¡Pua! ¡Dios! ¡Cachetazo! ¡Pua! 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 ¡Ah si! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no hay! ¡Ah no, me queda uno! ¡Ah no! ¡Pua! ¡Esa cara no vale! ¡Dartface, Dartface! Todo ha salido como mi plan